Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Policía ejecuta allanamiento en casa del precandidato a la presidencia, Arturo Cruz. Clero católico se pronuncia sobre citatorias en la Fiscalía y llaman a los jueces a apegarse a la verdad. Partido Político Ciudadanos por la Libertad aseguran que la vía electoral es el único proceso de salida pacífica a crisis sociopolítica. Excarcelados políticos Bayron Estrada y Lenín Salablanca se exilian tras asedio y hostigamientos. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.